hola a todos bienvenidos a mi canal este canal se llama consejos de cocina este vídeo es para darle las gracias a todos mis suscriptores por el apoyo que me han dado a mi canal y para darle las gracias por el interés que han puesto en los consejos que yo les doy este canal con este propósito se abrió para compartir lo que yo sé con ustedes le doy gracias también el interés a mis amistades a mi familia también y también sobre todo al apoyo del canal que ustedes ponen interés y sugieren algunas cosas que están interesadas en que yo haga les doy las gracias y les pido de antemano que me tengan paciencia si aún no he hecho los o seguido los comentarios que ustedes me han dejado en sugerencia de nuevos vídeos tengan paciencia y en futuros vídeos trataré de hacer a los vídeos respecto al tema que ustedes están interesados y también si yo sé del tema porque algunas veces tal vez yo no voy a saber del tema y me disculpan por no subir un vídeo respecto a eso otra cosa muy importante también les doy gracias por las personas que algunas veces me han preguntado por mi salud y que en facebook también me han preguntado por mensajes acerca de eso le doy las gracias y les quiero decir que estoy muy bien gracias a dios de salud y que pues en tienen berta para para rato y que me van a seguir aguantando y van a seguir escuchando por mucho más tiempo gracias a dios le doy por eso y también este vídeo es para aclarar un poquito acerca del nombre de este canal miren el nombre de este canal yo o si ustedes me han seguido ya por varios tiempo ustedes pueden ver en mi canal hay muchos comentarios acerca de que siempre me están corrigiendo o me están tratando de decir o me dicen claramente que mi canal está mal escrito y bueno pero yo les quiero aclarar en este día porque el canal tiene un error o una falta de ortografía en su nombre cuando yo empecé de este canal yo lo empecé para los que me empezaron a ver lo empecé primero pensando en mi hijo jose o pepe como yo lo llamo que estaba en el college en otro estado de eeuu yo vivo en eeuu y entonces a empecé a hacer estos vídeos porque él quería aprender a hacer algunas comidas que no sabía hacer y que vivía muy lejos de mi como a 6 horas ahora yo no pensaba les voy a ser muy sincera que mi canal iba a tener un éxito en que iba a haberlo más gente yo le doy gracias a dios porque ustedes han puesto interés no sólo aquí en estados unidos y en méxico sino en otros países de latinoamérica o los cuales hablan español o inclusive en los que no se habla español pero que hay personas que conocen el idioma español le doy gracias a todas ellas por el interés entonces yo cuando empecé este canal yo empecé hacer los vídeos y comenté con mi hija bueno le voy a poner consejos desde mi cocina pero se me se me hacía muy largo el nombre y entonces decidí ponerle consejos de cocina pero qué pasaba ahí si yo le hubiera puesto consejos de cocina con c como se escribe cocina se hubiera nada más encapsulado el nombre en cocina en consejos de cocinar en toda esa clase de cosas y mi canal desde al principio yo no quería que se encerrará en ese nombre en que sólo iba a ser de cocina porque mi canal desde el principio como ustedes pueden ver yo empecé a enseñarles algunas cosas básicas y yo quería enseñar otras cosas no sólo de cocinar entonces yo decidí cambiar la s para que no significará sólo cocina sé que algunos de ustedes les ha molestado sé que algunos de ustedes han dicho que no sé escribir que esto que el otro si les voy a decir que están correctos y está mal escrito pero en este en este día quiero que sepan porque está mal escrito no quiero que alguno de ustedes piense y les voy a decir si realmente yo no tengo un estudio superior no voy a tener no tengo un pero si tengo un estudio básico y le doy gracias a mis padres por el estudio que me ellos me dieron también otra cosa que les quiero aclarar en este en este día es que algunos algunas personas o dejan mensajes y dicen que solamente por el canal o por el nombre del canal de saben el tipo de persona que soy yo pues déjenme decirles a esas personas que no saben el tipo de persona que soy yo por el nombre porque si ustedes van a juzgar a una persona solo por eso me dan lástima por ustedes porque no se dan el tiempo para conocer a las personas a mí me gusta mucho usar youtube también y a mí me gusta yo conozco muchos canales de personas muy sencillas pero que aportan bastante bastantes consejos que ya se han perdido porque nosotros vivimos en un mundo de tecnología en un mundo de que todo queremos rápido y las recetas antiguas ya se han perdido pero yo sé que hay muchas personas que aún han retomado estas ideas y estos nuevos consejos para las nuevas generaciones esta es la idea de mi canal dar consejos que se han perdido y que nuestras abuelitas nos dieron a nosotros pero que desgraciadamente ahora nosotros ya no le estamos dando a nuestros nietos así que este canal es con ese propósito de enseñar lo que yo sé a todos ustedes y le doy gracias para los que están interesados y a los que no vienen también le doy las gracias porque si pasaron por mi canal es porque a lo mejor necesitaban también ese consejo y que bueno si lo toman y no importa que no les guste el nombre de mi canal también les doy las gracias a las personas que dejan muy buenos comentarios acerca de mí le doy las gracias también a ellos y a todos ustedes le doy gracias y en el futuro ustedes seguirán viendo nuevos vídeos nuevas ideas y le doy las gracias por la de antemano por la atención que ustedes puedan poner en ese canal así es que gracias a todos y bienvenidos a este canal y bienvenidos a mis nuevos suscriptores y bienvenidos a los futuros suscriptores bendiciones para todos y hasta un próximo vídeo adiós